Música Bueno, ya con la venta que hicimos de la colza El cereal de la colza que teníamos guardado en el silo Aprovechamos y compramos lo que nos hacía falta Que no teníamos Una fertilizadora master Una 12.000 Ahí está, porque si la dejaste Si te esperaba vos no le sacas la gargosa niña Bueno, bueno, bueno Está hermosa Muy linda fertilizadora Muy realista Así que bueno, ahora vamos a tener para tirar fertilizante sólido Que no lo teníamos Y teníamos que andar tirando líquido Y yo que me paro delante la fertilizadora Si Ya, está muy buena Aparte acá tiene el tachito El tachito de la Jeep Hidraulic Todo, está épico En la reja de arriba Para ver Si, ya la trajimos con kilos La trajimos con un poquito de kilos Porque por el momento Tuvimos de perfecto en el carro Lo tuvimos que vender Así que bueno Ahora le damos Le damos carga Le damos carga Le damos carga Con los VIVAC Así que bueno Le voy a acomodar por acá atrás No, serán buenos Los paquetes drásticos De la F1000 ¿No? Lea Ni bajadito ¿Qué haces con la F1000? ¿Qué haces, loco? Le voy a poner ahí Si puedo cargar ¿A dónde la voy a poner? Ah Le caro un paquete Un VIVAC ¿La vayas? ¿La vayas en ahí? Me usé el teléfono Loco Se labura acá ¿Por qué guardan un botecito de herbicida con 20 litros? No entendí esa parte Bueno, acá ¿Estamos cargando en el fernichado ahora? ¿O no? VIVAC Se va a empezar Bueno, ahora más me iba a empezar a tirar el herbicida ya Tempranito Si La gromental La gromental esta la va a tener que guardar en otro lado Si, yo ahora la guardo Bueno, yo me voy a tirar esto Porque si no es por mí Mirá En este campo Nadie mueve el traste Me sigo riendo Épico, épico ¿Sabes que no miré El ancho de trabajo que tenía esa Fertilizadora? 24 metros Ah, bueno, está bien Nah, qué sé yo Tiro un número para tirar Igual, yo creo que No voy a andar muy lejos de eso Y si anda muy lejos La vendemos directamente Agarre La vendemos Pero prefiero tirarlo Prefiero tirarlo a mano Que me tire menos de eso Nah, nah Tiene que andar en eso Voy corriendo tipo liebre Y voy tirando Bajamos Con el huevosito Y cruzamos toda la espalda No se olvide Agile Uy, me chocó un palo No había nada Eh, loco Rescatate Porque esto es Roleplay Rescatate Uh, hay que F Muy bien El lote grande ahora Mirá, acá estamos haciendo Un sorteo Y salió tu Tu papelito Acá salió un sorteo Y salió el nombre Del Enzo Ah, sí Ah, uh Por Enzo Dice Enzo Barra Basti Yo me lo hice Todo completo De las dos cosas Yo me comprometí Que iba a fertilizar Y yo no me comprometí En nada No me comprometí en nada Nah, después que lo fumí en elzo Si, le agarramos un poquito de trabajo A los chicos Para que no se aburran Ah, pero si no fumigamos ahora No podemos fertilizar No, ahora, ahora Sí, sí Y estamos Y estamos la misma Vamos a tener que hacer un sorteo Ahora salimos para allá Yo lo hago Yo lo fertilizo No, fertilizo no, Gil Eh, lo tengo que poner en el herbicida Bueno Lo que pasa es que antes Como hacíamos Como éramos pobres Tirábamos fertilizante líquido ¿Qué vas? Ahora seguimos siendo pobres Pero con una fertilizadora De sólido De sólido Eh, por lo menos nos tenemos 20 No tenemos 20 miserables lucros Estamos bien, estamos bien Estamos pobretones Pero zafamos Por lo menos Eh, tenemos lo básico Eh, no tenemos cosas grandes Pero tenemos casi todo Lo necesario Por el momento Vendría bien una plataforma más grande Digo Sí, sí Ya se va Tenemos que ir pensando En el cambio de la plataforma Te aviseró cuando paré y grabás Y me meto un mordiscón En el alfajor Que lo estoy esperando Bueno Arranca un nuevo día En el lote nuevo Compró la estancia Sorpresa Haremos la tranquera, papi Sí, porque estoy saliendo Está pleno Sí, sí Mordi se va a llevar las cosas Para ubicar con la estancia ¿Lo cerramos, loco? Sí, sí, anda tranquilo Y en total voy a estar acá yo Fertilizando Mostrar la entradita nueva Que la hicimos Así Sí, sí Está épica Vinieron los bolitas recién Hace un rato A hacer Hacer Vamos a fertilizar ahora el lote Tenemos la fertilizadora La new La new La new fertilizadora La master La master ¿Qué fachera? Facherazo Vamos a ver el portón Che, vos sabés que Ah, está, está No avanzaba, digo ¿Qué pasó? Pegué un tironazo Este wifi En cualquier momento Bueno, vamos a enganchar acá La fertilizadora Ahora Ahí están las magueras. ¿Están poniendo a jugar solos? Bueno señores, vamos a tirar el fertilizante. El tanque cubriendo aproximadamente unos 28 metros. Muy linda fertilizadora. La fachera, la master. La master. Ya la retiró. Qué lindo quedarte. Tengo que hacer unas cuantas vueltitas. Y el 6J que es una hermosura. Amo este tractor. Yo no. Bueno yo sé que a vos no te gusta pero... Dejame que yo lo voy a usar con todo el cariño del mundo. Bueno, yo me quedo con el 69. Bueno, como no. El 69 se la aguanta puñalada. Sacarle el contrapeso ese y vamos a hacer una hinchada. Bueno, un día a esto les vamos a dejar un video de la hinchada acá que hacíamos nosotros cada tanto. Probamos los trayectores. Ya le vamos a dejar alguna. Qué te voy a decir. Me olvido lo que iba a decir. Un capo. Un capo mal, mal. Cómo me voy a olvidar lo que voy a decir. Venga, che, como ven. Ah, acá quedaba los big wild de fertilizantes, eh. Sí, quedaron tres. Hay tres. Así que igual tenés bastante en la máquina, ¿no? Sí, sí. Tengo 9000 kilos. Espero que alcance. Sí, calculo que sí. Y si no, te va a faltar poquito. Sí. No me acuerdo cuántos estamos para sembrar. Pero... Más o menos vamos a los 1000. Sí, eso me ocurre, sí. Yo voy a ir sacando el tractor acá. ¿Cómo va acá? Sí. Para viajar. Dale. Voy a ir calentando motores. Bárbaro. Para que el R de portón. Bueno, acá estamos en las últimas vueltas del lote... del lote nuevo, del último que compramos. Eh... que ya vieron en los videos anteriores. Son aproximadamente 26 hectáreas en total. Con... Eh... Con el monte. Inclusive. Si en el monte son unas 23 hectáreas, Mauro, me parece, ¿no? Eh... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Nosotros nos hicimos amigos de... El... ¿Cómo es que se dice? El que marca esto. El que marca la hectárea. Porque viste que hay un loco que estudia eso de marcar la hectárea. Y los terrenos y todas las cosas. ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama. Bueno, no me sale la carrera ahora. Me hicimos amigos y cuando lo compramos... ¿Qué hicimos? Le dijimos, che, pasando 15 hectáreas, entonces pagamos menos. ¿Entendés? Esa no la tenía que decir, pero bueno. Bueno. Casi me di cuenta. ¿Qué te iba a decir? Eh... Acá se te cayó colza, loco. No sé, que pensás... Pensás juntar la lata, no sé. Y ahora vamos a ver. Yo quiero esta colza adentro de un silo. Bueno. Bueno. Ahí estamos mostrando un poco más de la... Del fin de... De la fertilizada. Queda la última vuelta. Y ya nos vamos... Nos vamos a fertilizar lo... Lo de la estancia. Lo de la estancia, que tenemos el maíz y el girasol. Bueno, en realidad todo de la estancia, pero... Sí, sí, bueno. Se entiende, son los lotes del casco de la estancia. El casco, el casco. Ahí queda mejor. El principal. Yo ya estoy sacando el tracercito. Lo tuve que sacar por otro portón, porque vos sabés que me ganó el portón este. Realmente no lo puedo abrir. ¿Qué ganó? Me ganó un portón. Vos podés creer un portón del juego. Eso lo peor de todo. Te espero acá la sombra, manso. Escuchando el tema. Qué estereo lindo le puse al 69. La última pasada, mirá. Contra el lambrado y estamos fertilizando lo de la banquina. ¿Los de la banquina? Sí, sí. Ah, pasa por arriba. Y tomando unos mates. Manso. Bien tranqui. Más campero que peludo siendo debo. Sí. Che, me llamó el Raúl. Dice que te vio... El Raúl este que tiene la estancia allá lejos. Sí. Me dijo que te vio en el 6J de la fertilizadora y dice que le hagamos un trabajo. Yo le dije que no, porque la usábamos para lo nuestro nomás. Y que no nos gustaba salir del trabajo afuera. Porque no se pagaba nada. Dice que... Me capullé un poco ahí. Y qué sé yo, no sé. ¿Que lo haremos o no lo hacemos? Primero vamos a hacer el trabajo nuestro y después vemos. Por eso te digo. Pero después. Sí, y... Podremos hacer un trabajito. Si andamos... Sí, yo creo que andamos más a andar libres. Podemos hacer algún contrato ahí. ¿Sí? Sí, calculo que sí. Bueno, después... Si me llama le... Le... Vemos que le decimos algo. Es cuestión de sedentar se habló un poco. Eh, pasa que hay repeladores, que desgraciado. Al tener la estancia... Siempre los daños de la estancia son que te quieren ratear el precio. Eso es olvidar. Cosa que nosotros así no somos. No somos más pagadores que... Después estamos secos, pero... Somos pagadores pero estamos secos. Sí, mirá ahora. Ahora estamos... Estamos bien. Estamos bien. De a poquito... No hay más. Se pide never. Eso es lo importante. Ahora por lo menos tenemos una base de precio que no podemos hacerlo bajar. Menos de 30. La delantera 10 y ahora son 30. Bueno. Hemos finalizado acá el lote. Nos vamos para la estancia. Ya estamos... Estamos yendo para la estancia. Continuamos la... La estancia. Sí, guarda que me parece que viene un auto. No va a tener que tirar la... ¿Viene el auto de atrás? Eh, sí, tenemos un auto de atrás. Tenemos un auto de atrás. Listo. Es mi lugar ahí. Sí, sí. Bueno. ¿Listo? Si no viene nadie, mandale. Listo. Si no viene nadie, mandale. Ay, señor. Hay freno. A 25. Vamos en la ruta. Bueno, señor. Estamos llegando... Estaba abierta la tranquera. Creo que la habíamos dejado de ir. Sí, sí. Sí. Sí, son mancitas las vacas que tenemos. Así que. No se van. Ni tenemos vacas. Tenemos una torta arriba. Ah. Ahí me hace el reflejo ahí. Cuando está cerca. Ah. Bueno. Chau, balizas. Son luces. Tal cual. Y acá está la entrada, papá. Qué linda entrada que tenemos. Guau. Todo verdecito, así hermoso. El girasoles. Está creciendo. Está pleno. Ahora vamos a poner una fertilizada el girasol. Vamos ahí. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. Qué pípico. No. 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 Estamos cargando un muchacho. Bárbaro. Al pelo. Bueno. El otro no preciso. No, no. Con eso tenemos que terminar. No. 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 Como vamos. No lo comadamos. Así terminar de fertilizar. Ahí va. Bája. Pájatelo, eso, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ahí, bárbaro, levantate el brazo ahora, bueno señor, vaya a terminar el trabajo nomás, listo perro, suerte, alrededor del monte dije yo, no me he entendido nada, no, no te entendí, no te entendí, no te entendí, que hermosura, che, que nave papá, olvídate padrillo, mirá que piloto, mirá esa camisita roja, ardiente, ardiente el piloto, para las chicas solteras, le decía, bueno, se terminó la fertilizada, vamos a lavar el tractor, la máquina, espectáculo, Pájate, cómo está esa lona, papá, Sí, lavarla bien, porque muere total, Muy bien, Me lavar, Vamos a tener que reparar también, Ya ahora, 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 ya está, mañana nos vamos a empezar a poner, a reparar, arranca, Tranquilito, Tomamos unos matas, ahí, charlamos un poco, vamos viendo los cultivos, Cómo están, Charlando la vida, Y ya de pronto, se viene la cosecha, Y ya en unos días, se va a venir la cosecha, A ver si podemos, tenemos que ir viendo unos eslotecitos más, para comprar, Bueno señor, Todo listo, Exactamente, Esta la guardamos acá, Acoplado el camión ahí, espectacular, Qué lindo color, che, Sí, la guardamos acá, Mauro, Y ya está,